Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Ariana Grande asegura que el primer beso con Pete Davidson fue algo enfermo. La verdad es que siempre nos sorprenden tanto Ariana Grande como Pete Davidson con las declaraciones tan extrañas que hacen, como por ejemplo cuando Pete dijo que estar con Ariana era como estar drogado, o cuando Ariana Grande habló del tamaño del pene de Pete Davidson. Pero bueno, dejando de lado eso, ahora Ariana vuelve a hacer otra declaración bastante extraña, y es que puede que Pete Davidson haya sabido que se iba a casar con Ariana desde el primer día que la conoció, pero esto no significa que él supiera que ella estaba totalmente enamorada de él y en las mismas condiciones. E incluso después de que comenzaron a salir, según se dice, la estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson, claramente todavía estaba un poco nervioso y quería asegurarse de que Ariana Grande estuviera cómoda antes de besarla, por primera vez. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, Ariana Grande apareció en el Queen Radio de su mejor amiga Nicki Minaj el día de ayer y aquí dijo bastantes detalles sobre cómo fue el primer beso con Pete Davidson, el que dentro de muy poco será su marido. Aquí ella reveló, Pete se encontraba enfermo, fue un tanto tonto pero fue bastante lindo, incluso me pidió permiso para besarme. Nicki Minaj decidió presionar un poquito más y le preguntó si había sido un beso sensual. Ariana riéndose simplemente dijo, no, no lo fue, fue como demasiado travieso pero definitivamente había algo ahí. Ya sabes, Pete fue demasiado dulce pero también fue demasiado sexy. Ariana está perdidamente enamorada de Pete y ha asegurado que Pete es como una especie de alma gemela, como si se tratara de su versión pero en niño. Nos divertimos muchísimo, él es como mi mejor amigo, es realmente divertido estar con él y se pone mejor cada día. Para todos los que somos fans de Ariana y Pete o Pariana como los llaman últimamente los fans, bueno la verdad es que nos encanta verlos tan unidos e incluso Nicki Minaj acaba de comentar que está enamorada de Pete y que le encanta el ser humano que es. Así que debemos de admitir que son la pareja más adorable del medio. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, este es todo. Les envío cariñosos saludos a Dana Sánchez, Chaparrita Arias, Wanda Castillo, Nara Jiménez, Jenny Torres, Lu Duarte, Fanny Ramírez, Ángela Natividad Flores Rivera, Karen, Salvador Rodríguez Cobo y en especial a Melisa Gudelo. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Shakira sufre nuevamente problemas de salud y la obligan a cancelar conciertos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.